¿Qué haces tú aquí? Ver cómo estás. Y es obvio que no estás bien. Estoy bien. Es que... Sabes que me has dejado tirada. Sin avisar. Ni llamadas, ni mensajes. Estaba malo. Avisé a Kai. Encima, no me mientas. No estás enfermo. Ya sé que ver a tu hermano ha sido duro. Pero este no es el camino. Te he dado tanta cuerda como he podido. Pero, Carver, no me queda más. Si no confío en ti, no trabajaré contigo. Así de simple. O te presentas el próximo turno. Dispuesto a ser sincero conmigo. O has acabado en el 51.